Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, iniciamos Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tu te encuentras, lejos, muy lejos de tu lindo cariño Hola que tal amigos, como están bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrés Y pues como saben, ya vieron en el título, que no sé si está arriba o está abajo Y donde chingados te lo marqué en tu aplicación Pues vamos a dar el review de que tal nos ha parecido esta cuarta entrega de Toy Story Y la verdad, pues sigue siendo una película infantil Pero pues como todos sabrán, Toy Story salió hace mucho tiempo Y prácticamente todos tenemos la edad de Andy Entonces es nuestra película más que de los chamatitos, pendejos, niados de banal Para empezar tengo que decirles que como siempre me voy enfocado mucho al guión Me gusta más que todo checar el guión y la historia, qué tal está Y pues la verdad que esta historia me ha parecido bastante aceptable Bastante accesible para todos Cosas a destacar, como siempre la animación Tengo manito arriba porque es increíble la manera como estas personas profesionales Hacen que estos muñequitos interactúen de una manera que pareciera que de verdad están vivos Pareciera que de verdad se está dando lo que está pasando Pero pues como saben, no es solamente ficción Luego de eso, luego de eso o fuera de eso Este, el guión les decía, me ha parecido correcto Puntualizar que la historia ha estado bastante agradable Para no hacerles spoilers, les diría que me ha gustado bastante El hecho de que retoman personajes pasados El hecho de que la historia no se basa precisamente en Andy El hecho de que ni siquiera el trailer me dio la pauta para imaginar todo lo que pasó Me ha gustado bastante Está bastante emotiva también Inevitable llorar Pero vamos a hacer un paréntesis aquí Yo soy una persona muy, muy, muy emocional Cuando veo películas Dependiendo, claro Si no es una no, pues igual no Pero la mayoría de las películas me hacen llorar Me llega mucho el feeling de la película Esta ocasión no lloré Y no creo que haya sido porque no pudiera Porque la verdad hubieron muchas escenas que te llegan No lloré porque la persona que estaba a mi lado Mi compañero de cine ¿Cómo decirlo? Estaba de que ahí vas a llorar ya Ahí vas a llorar ya No llores Y eso la verdad que desconcierta bastante Porque no te deja Pregnarte de esas emociones que te brinda una película como esta En tu historia 4 Entonces pues Tuve que pasar de las lágrimas Tengo que decirlo Es la verdad No la disfruté al 100% Así que la voy a ir a ver otra vez Pero sí decirles que muchas personas de la sala estaban llorando Porque la verdad Esta película está muy bonita Está muy tierna Muy infantil El mensaje que te dejó El mensaje que te deja Es que les diría yo Es parte de lo que Toy Story representa Entonces Entonces este Pues Parte negativa O a ver Siempre me gusta poner lo positivo Lo negativo Como de las películas Parte negativa de esta película Pues como les decía La historia ya no está enfocada en Andy Entonces Muchos esperábamos Que pasara no sé Algo Aluciente a Andy Pues solamente sale al principio Y eso no es spoiler Pues obviamente Seguramente Los verán en el trailer Entonces este Pero sí Digamos Que es como una historia alterna A lo que normalmente vimos Pero sí Este El guión está muy 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 centrado En los En los ¿Cómo se llama? En lo que siempre ha representado Toy Story Que es la amistad Entonces este Pues la verdad Es que me ha dejado Un buen sabor de boca Y como ya saben Tenemos tres secciones Las de Si o si La voy a volver a ver La de Ok me ha gustado Está bien A lo mejor Y la vuelvo a ver A lo mejor y no Y las de Definitivamente Creo que pagué de más Por haber ido a ver esta película Entonces Esta la vamos a dejar En la primera En la de El top one ¿Por qué? Porque la verdad Que me ha gustado mucho Creo que la voy a ver No una Ni dos Seguramente muchas veces más Y pues la verdad Me ha encantado La película Ha estado muy completa Me ha gustado Igual a alguien No le gustó Sus razones tendrá Pero a mí en lo particular Me ha gustado mucho A mí Este Entonces decirles Pues que de verdad Tienen que ir a verla Tu historia Y cuarta entrega Está muy bonita Hubo una parte Muy graciosa Donde Como les decía Normalmente Me choca Cuando una película Te da tantas pautas Para que te imagines Toda la historia Y al final No te sorprende nada Y esta Y va Siempre me gusta Cuando una película Me decepciona En ese sentido En el de que Ah ok Eso va a pasar Y Ah ya ya Sé que el juego Va a terminar Y bla 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 Y de pronto Es que no era así Entonces Hay una partecita De aquí Que me ha recordado A la Tercera entrega De cuando Lotso Este Maldito oso Lo di con mi corazón Pinche odio Que traigo aquí Clavado Entonces Hay una partecilla Por ahí Que ya verán Este La verdad Me asusté bastante Todo Tengo que decirlo También que De lo que fue De la mitad De la película En adelante Estuve muy estresado Porque Como Posiblemente Ya les pasó Salieron muchos Spoilers De Toy Story Actualmente Antes de que se estrenara Cuando se estrenó Días después Porque hay gente Pendeja Que no entiende Que Ir al cine Tiene su magia Son personas Que pues digo Igual Y les dicen Ah Miren Les voy a contar La historia De verdad Lo mismo me pasó Con Avengers Cuando yo Fui a ver Avengers Endgame Ya tenía Muchos spoilers En la cabeza Entonces fue así Como de que Ah mira Eso si pasó Ah mira Esto no pasó Y pues ya Echan a perder Parte de Pero pues con esta Cada vez que vi Hay un punto Spoiler Era de Le subía Al Facebook Para saltármelo Y no llegar A ver un spoiler Entonces llegué Sam y salvo A ver la película Entonces por eso En gran parte También estuve Muy estresado Pero pues para que No te pase esto Yo te recomiendo Que vayas a verla De verdad Muy buena película Película Ahorita vamos a darle Su puntuación Como todas Pero les decía Muy pocas cosas Negativas Casi la mayoría Me ha gustado Y pues que más Hablar De decirles Que de verdad Pues no sé Si vaya a ver Una quinta entrega Ha pasado Muchas cosas Que dan Te dan la idea Como de que ya no Y hay otras tantas Que te puede decir Que sí Pero pues Mientras sean Pero sean guayabas Yo estoy encantado Con esta Pues hemos comprado Esta Tallerita Aluciente A Toy Story Por desgracia no dice Cuatro Pero también me ha gustado Toy Story Entonces pues Vayan a verlos Chicos También tengo que agradecerles De verdad Por todo el apoyo Que les han dado A los videos Pasados Más que nada A los pasados Porque los nuevos No los están viendo Y no sé por qué Verga no están viendo Los putos videos nuevos Suscríbete Si no te has suscrito Dale me gusta A los videos Igual y dale No me gusta Si tienes una crítica Coméntela abajo Igual me vale verga Si tienes a agradecerme Te voy a dar Seguramente Tu like Y si tu comentario Está muy chingo Te voy a dar Tu corazón Corazón Baby Entonces chicos La puntuación Que yo le daría A eso sería De Bueno la verdad Es que Ha estado bonita Ha estado Buena Pero no ha estado Así como que Excelente Entonces vamos A darle Un Miren que respetable Un 8.7 8.7 Porque la verdad Ha estado bien No me ha gustado Para un 9 Pero Tampoco Para un 8 O sea No se si me explico O sea 8 cerrado 8.5 8.7 Vamos a 8.7 Tal vez se pudieron Hacer algunas mejoras Pero pues Como esta Igual y me encanta Igual la voy a Volver a ir a ver Y pues Que mas decirle Chicos Vayan a verla De verdad Sigan viendo Mis videos Sigan apoyando El canal Y le vamos a seguir Trayendo mas historias Mas review Y vamos por la siguiente Película Un saludo Perdón que no se habla Un saludo Un beso Y que de verdad De verdad De verdad Por ese problema Que estés pasando Rápido lo pases Y vengan Mejores tiempos Les amo Besan al Jojo Adiós.